de la noche S. F. Soberán la impunidad haciendo un análisis de todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y de estos intentos por modificar algunas normativas y beneficiar a aquellos que están siendo investigados en este momento por casos de corrupción en la batalla en contra de la impunidad. Un tema luego de estas iniciativas que se presentaron que centró la atención de los señores diputados este día fue en la comparecencia del procurador de los derechos humanos y de la procuradora general de la nación en una citación en el pleno del Congreso. En esa citación, bueno, los diputados aprovecharon para cuestionarle su gestión al frente de la crisis del hogar virgen de la Asunción. Veamos cómo estuvo el cuestionamiento en contra del PDH. Porque usted es parte de este estado fallido donde usted habla, señor procurador de los derechos humanos, a no ser que usted nos diga a qué parte del estado usted pertenece que nosotros no conocemos de la República de Guatemala. Porque por irresponsabilidad suya, las niñas se murieron y no se murieron donde no era seguro y usted lo debió haber testido, lo debió haber impulsado y lo debió haber denunciado. No estoy acostumbrado a estos gritos y no es así como yo me desenvuelvo ni en mi actividad personal ni en mi actividad pública. Y lamento este espectáculo en lugar de habernos enfocado en manifestar nuestro respeto a las víctimas y en encontrar cuáles iban a ser las soluciones, pues hayamos sido testigos de este espectáculo. En las declaraciones de los diputados, encabezando FCE en este cuestionamiento y también la contraparte del procurador de los derechos humanos, Jorge de León Ruque, algunos mensajes en redes sociales nos preguntan, bueno, ¿se puede detener el accionar del Congreso de la República o decir hasta aquí a los señores diputados cuando presentan propuestas que riñen con esta batalla en contra de la corrupción y al parecer se están centrando en esta citación en contra del procurador de los derechos humanos? ¿Hay alguna forma? ¿O es la presión? Presión pública. Vean, el viernes, sábado se conoce el tema de las reformas al código penal, presión pública, redes, medios de comunicación, sociedad civil, básicamente hace que crujan las alianzas dentro del Congreso y los temas ya no caminen. Caso similar pasó hoy, el tema iba a ser planteado, moción privilegiada y demás, la sociedad guatemalteca, medios de comunicación, redes sociales, opinión pública se activa, genera mucha presión y solo a 20 votos llegaron, es decir, como dirían las abuelitas, hay que estar ojo al Cristo, y ahí es donde viene el tema de estuardo, del miércoles santo, los sábados, que no se nos desvíe la atención por otros temas, porque ya vimos por dónde viene la puñalada, o sea, de aquí ya no es, ya no va a ser, ya hay golpe avisado, entonces la la forma para evitar que el que esto camine es generando presión y movimiento ciudadano, pero para que haya presión pública y movimiento ciudadano hay que estar alerta, o sea, yo creo que el el elemento clave de la ciudadanía es que en los siguientes meses tiene que estar alerta de movimientos anómalos en el Congreso, en el Ejecutivo, porque por eso les digo, yo sí veo que hay aquí una gran campaña, una gran contraofensiva, la lucha contra la impunidad, veo que también, otra vez, con la analogía de la Primera Guerra Mundial, hay una carrera por ver quién se arma primero y quién golpea primero, y alguien me decía por ahí, bueno, solo falta matar al archiduque, es que cuando yo les decía que por aquí hubo movimientos que buscaban, pues, la salida del comisionado de la CICIG o del embajador de Estados Unidos, es que en la analogía de la Primera Guerra Mundial, ese sería el equivalente a matar al archiduque. Ahí es donde yo sí veo que aquí vienen los dos trenes de guerra encarrilados, y hay que ver qué pasa. Bueno, y esas imágenes que presentamos de la situación en el Pleno del Procurador de los Derechos Humanos, creo que es facultar en los diputados la fiscalización del trabajo del magistrado de conciencia. Lo que yo no me creo es el interés de repente de los señores diputados, del tema de la niñez, de lo que ocurría en el hogar seguro, de lo que dice la señora Patricia Sandoval, de lo que dice el diputado Estuardo Galdámez, es que si esta estrategia es en este momento, querer acaparar la atención mediática con ese esa citación al Procurador de Derechos Humanos, quienes están llevando el cuestionamiento en este momento, no es gente que tenga la solvencia de estar velando por el bienestar de la niñez desde hace mucho tiempo, entonces eso podría desacreditar esa estrategia que los diputados están echando adelante. ¿Qué ves en esta citación al Procurador de los Derechos Humanos y a la PGN? Veo varias aristas aquí que creo que tenemos que tomar en cuenta. Veo al mismo tiempo la gente de la Facultad de Derecho, o sea, el comité, el honorable comité de huelga de valores de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, llegando al Congreso a pedir la aprobación de la pena de muerte, que fue una cosa para mí curiosa, ¿verdad? Veo... Sí, así como muy... Sí, como que de dónde, ¿verdad? No sé. Sí, no, 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 pero las cosas cambian, o sea, también tengo que atender que lo social, pues, la sociedad dinámica y todo cambia, cambiaron de posición. Veo que hay, sí hay una, hay una tendencia muy fuerte y muy marcada en Guatemala hacia la aplicación de la pena de muerte. Veo también que hay una fuerte tendencia a nivel nacional, y eso lo muestran las encuestas, a culpar a los derechos humanos de la situación de impunidad que tenemos. Entonces, ahí, quien ha capitalizado, digamos, todo ese sentimiento es el Procurador de los Derechos Humanos. Y, entonces, ahora es, digamos, es como el perfecto blanco para mantener la atención en un tema, después de la tragedia del hogar seguro, para entonces meter los otros temas, ¿verdad? Entonces, veo que el Procurador, además el Procurador, estuvo a favor de las reformas constitucionales, porque uno de los grandes temas en el centro de los trenes que dice, que dice Filip, que vienen a toda velocidad, y este es como el juego de la, de la gallina y el gavilán, ¿verdad? Que, y el halcón, ¿verdad? Que los dos vienen y el que se quite va a ser el gallina y el que, y el que siga y no se achicopale ni tema, ese va a ser el halcón, y entonces le gana el bien al, al, al gallina, al que se quitó, al que tuvo miedo. Entonces, vienen a toda velocidad, pero en medio, eso es lo que estamos viendo, es que quedan, dado el caso del hogar, del hogar seguro, quedan perfectamente bien, en este caso, el PDH, quedan perfectamente bien, en este caso, la PGN, y no, digamos, el Consejo Nacional de Adopciones. Entonces, digamos, para la receta, y para lo que querían los diputados, ya en estos tres personajes, en un momento, mejor no pudo haber sido, y esto es, básicamente, tener una pelea pública, y una acusación pública, en este sentido, ¿verdad? Porque yo tampoco no le creo ni a esta diputada, y menos a Galdámez, ¿verdad? No le creo el interés sorpresivo por la niñez. Pero es fundamental, ¿verdad?, salir con el argumento de, en contra de los derechos humanos, o en contra no de los derechos humanos, del PDH, del Procurador de los Derechos Humanos, porque, entonces, la gente que dice que estamos en un sistema de impunidad debido a ese señor, entonces, ellos, los diputados, creen que toda la gente se verá atrás de ellos, pero eso es falso, no se va a ir, no nos vamos a ir atrás de ellos, pues, la ciudadanía no se va a ir atrás de ellos. Después de ver que lo que nos quieren pasar es impunidad, seis meses de prisión preventiva máximo para uno, y si se pasan los seis meses, nosotros tenemos que pagarle y resarcirlos a todos los de Mariscal Zavala. Borrar el tema de las clases fantasmas, que es uno de los grandes negocios que tienen los diputados. Entonces, no se les cree, porque lo que quieren hacer, por el otro lado, es ilegítimo, ilegal e inconstitucional. A mí me llama la atención mucho, bueno, que recordemos que en esta comisión técnica que presentó en su momento el proyecto de reforma constitucional, la PDH era uno de los elementos que junto al MP y a la CICIC presentaban este enfoque técnico de las propuestas, aunque también debería haber estado el presidente y el organismo judicial, ellos no llegaron, pero sí estos tres organismos. Y en este momento, tener al procurador sentado ahí en la curula, en esa situación al pleno, es también una parte de, bueno, ahora, como decía Blanca Stalin, el reloj de arena se ha volteado y ahora nosotros te cuestionamos al procurador, al magistrado de conciencia y vamos a pedir la renuncia. ¿Y quién, por ejemplo, externó la intención de pedir la renuncia del PDH? Manuel Giordano. Entonces, cuando uno mira que estos son los que están coordinando el esfuerzo, eso se cae, o sea, la careta se cae, ¿no? Eso no aguanta un cuestionamiento real y auténtico. Pero, vean, este es, ando así medio histórico hoy, pero hay una película, hay una película muy buena. Una película bastante memorable. Que se llama Valkiria, sobre el intento de asesinato. De Hitler. De Hitler y todo el movimiento por capturar el poder y ponerle fin a la guerra. Hay una escena que me parece genial de la película cuando, pues, el grupo de soldados que estaba capturando a los conspiradores recibe una orden de captura para capturar a Goebbels y otra orden de captura, y otra orden en donde deshacía la orden de captura a Goebbels y dice el comandante, yo solo sé que hay un golpe, yo no sé quién me está usando para hacer el golpe. O sea, yo creo que aquí es donde también, dentro de todo este tipo de procesos, vamos a ver muchos movimientos en donde seguramente los diferentes actores que están tratando de generar esta estrategia de impunidad, van a tratar de levantar o generar alianzas tácticas. Entonces, por ejemplo, con el tema del Procurador de Derechos Humanos. El tema de la Procuraduría de Derechos Humanos es un tema que genera mucha discusión, diría yo, emotiva en la sociedad guatemalteca por toda la concepción que existe sobre el mundo de los derechos humanos. Entonces, a mí no me extrañaría que haya muchos diputados que estén ganando adeptos en este cuestionamiento que se le está haciendo al Procurador de León Duque, pero que realmente su interés es hacer socavar una de las patas, la PDH ha sido uno de los actores centrales de las reformas constitucionales, del acompañamiento a la lucha anticorrupción. Recordemos, Jorge León Duque fue de los actores que rápido le pidieron la renuncia a Otto Pérez en el dos mil quince. Entonces, también esto es un asunto, a ver, si ya queremos seguir construyendo sobre el plan de impunidad, que no solo va en la línea de reformas, no solo va en la línea de quitarse a los actores que les generan molestias a los actores de la corrupción, sino también de debilitar alianzas. Y a mí no me extrañaría que lo que se está viendo ahorita en el Congreso va justamente en esa línea. Tratar de quitar a la PDH como uno de los bastones o uno de los grandes acompañantes de la lucha anticorrupción. La PGN también, Anabella Morfín también ha sido otra, un actor clave en todo este proceso del combate a la corrupción, está revisando sus frutos, está revisando los contratos de la televisión abierta. Entonces, digamos que también esa correlación de intereses y querer instrumentalizar el caso del hogar seguro para ver cómo lo metemos en esta contraofensiva de la corrupción, por eso les digo, aquí no hay que caer, no hay que ser el capitán alemán donde, a ver, yo sé que hay un golpe, pero no sé quién me está usando. Sí, conste que ella salió defendiendo TSQ al final de los días, ya conste. Cuando la misma PGN, no era ella la procuradora, sino había otra procuradora, había recomendado desde agosto, eso lo recomendó a Otto Pérez Molina que se rescindiera el contrato, que se anulara el contrato. O sorpresa, procuradora ahora salió defendiendo TSQ. Entonces, posiblemente le caiga menos. O sea, le caiga, ahí el que, digamos, de los tres que están ahí, el que sirve más a los intereses de FCN, FCN y en todo caso Jimmy Morales, porque no perdamos de vista que aquí sí se juntaron los intereses, tanto de Jimmy como de FCN. Aquí sí se juntaron. Ahí están todos juntos. Uno ninguneando al MP en sus declaraciones, ¿verdad? Y diciendo y otro que tiene el dolor también de su hijo con ASICIG, porque al final también la cosa es personal, no perdamos de vista que hay cuestiones que son personales, ¿verdad? Y entonces tal vez no lo dice, pero las acciones dicen, hablan más que las palabras. Entonces entra, entonces aquí el PDH es el que el que tiene, digamos, la procesión más pesada. Para ponerlo en términos de procesión, digamos, el PDH va a tener que cargar la procesión del Calvario Viernes Santo, pues. O el Wikislink, como dicen muchas veces, el enlace más débil. Sí, porque vamos a ver, de los que promovieron las reformas constitucionales que fueron Antigua, Shela, Cobán y todo eso, ¿cuáles eran las instituciones? Estaba precisamente SICIG, ONU y la PDH. Y bueno, ahora la PDH en el pleno. Ahora, digamos, hay muchos elementos por los cuales el PDH se formó de enemigos. Solo una pregunta y una curiosidad. El proponente de los seis meses y más el resarcimiento para quienes pasen los seis meses de prisión preventiva, ¿de qué partido viene? Todos. ¿Law? De todos. Ah, curioso. Ex líder sindical también. Ex líder sindical. Bueno. ¿Verdad? Y el caso que asusta más en el Congreso, ¿cuál es? En estos momentos, Oderbrecht, ¿verdad? Hay que preguntarle mucho a los alejos, ¿qué pasa ahí? Ah, y hay que unir, hay que unir los puntos en el Congreso. Que también fue presidente tres años del dos mil nueve. Bueno, interesante esos datos. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con Philip en la etiqueta de la noche, SF, soberana impunidad. Volvemos.